Hola chicos hoy estaremos hablando de Kronos Bio Cantidad de empleados de Kronos Bio 101 Código de Kronos Bio K-R-O-N Precio de inversión de K-R-O-N es ahora de 4.91 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Kronos Bio Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información